La comarca de Guijuelo en Salamanca da nombre a la región española más importante en la artesanía chacinera del cerdo ibérico. Es aquí precisamente donde a finales del siglo XIX se instalan las primeras industrias jamoneras, ocupando en este momento el primer puesto en el ranking nacional en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico. Estoy en el paraíso de los aromas y tres son los factores que determinan la calidad de estos jamones. Una raza pura y única, una alimentación natural a base de bellotas y un sistema de curación artesano de larguísima tradición. El genuino cerdo de bellota se sacrifica normalmente en los meses invernales, después de haber osado a placer. Tras la matanza, los perniles inician un largo periodo de curación que rendirá sus frutos a partir de los 20-24 meses. Después de un tiempo en Salazón, breve por los inviernos fríos y secos de Guijuelo, las piezas son conducidas a secaderos naturales, donde comienzan a sufrir un sudado de su grasa. A medida que avanza la primavera y el verano, el sudado se intensifica, pero siempre bajo el atento control del artesano, que procura que la temperatura suba poco a poco, jugando con la climatología y el abrir y cerrar de las ventanas. Ya en otoño, con los primeros fríos, los perniles bajan a las bodegas, donde a temperatura uniforme, termina en su curación hasta adquirir un aroma y jugosidad únicos. Transcurridos dos veranos desde la entrada en los secaderos, los jamones comienzan a estar listos para ser degustados. Con dos cóctel-cao de regalo. ¿Qué es la cóctel-cao? No lo sabes, es muy guay, ven a casa y te la enseño. ¿Echas leche? ¿Colacao? Mira cuánta espuma, es el colacao más divertido. Yo también quiero una cóctel-cao. ¿También hay una para ti? Hay dos cóctel-cao de regalo en cada envase de 5 kilos de colacao, y una cóctel-cao en los envases de 3 kilos. También la puedes conseguir con los botes de cola-cao. ¡Mmm, qué rico sabe con la cóctel-cao! El hombre de sus sueños la llamó aquella tarde, pero ella no estaba. ¿Comprendes la importancia de tener un contestador? El digital de TELICO responde por ti. Mundial de Estados Unidos. Sigue el mayor espectáculo del mundo en televisión española. En directo desde el Rose Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos-Colombia. Después de un debut decepcionante, los colombianos tratan de soltarse la melena y golear al equipo anfitrión. Esta noche, en la primera, Estados Unidos-Colombia. Trigo, fibra, leche, cacao, frambuesas, miel... Todo cuenta en cuétara. Cuétara. Cuánto sabor. ¡La masía! ¡El aceite de oliva! ¡Del su menú de cada día! Y ahora la masía le ofrece el segundo libro de Carlos Sardiñano. ¡El aceite excelente! ¡El aceite de oliva! Flora te ofrece un nuevo aceite de oliva virgen extra, pero de uso diario. Flora Oliva. Un aceite de oliva virgen extra, pero con el sabor suave que a ti te gusta. Un virgen extra, pero con solo 0,4 grados. Un oliva virgen extra que por su presentación y precio lo puedes usar a diario. Para todos tus platos y para toda la familia. Y como Flora Oliva es virgen extra, es 100% natural y por eso te ayuda a regular el nivel de colesterol. Hola, ¿tienes un poquito de sal? Claro mujer, pasa, pasa. Uy, pero qué buena pinta tienen. Yo las preparo igual y no me quedan tan bien. A ver, qué tiernas y esponjosas. ¿Cuál será el secreto? ¡Gracias! Esto lo tengo que descubrir. Levadura Royal, tu más alto secreto de cocina. Descubre Artinata. Un placer que cautiva. Un sabor que sorprende. Artinata de Artillage. Un placer en todos los sentidos. Artillage, siempre un placer. Fundamentalmente el sabor de Flora nos ha sorprendido y nos ha agradado. Esto después tiene otras ventajas adicionales que son importantes, pero sin el sabor no hubiéramos llegado a ser consumidoras de Flora. Me encanta. Sabe bonísimo. Me encanta. Y además de su delicioso sabor, Flora le ayuda a regular el nivel de colesterol. En UPS nos gustan las cosas ordenadas y bien hechas. Por eso lavamos nuestros vehículos todas las noches y cuidamos hasta el último detalle cada día. Quizás sea algo fuera de lo normal, pero en UPS pensamos que una cuidada apariencia refleja una mente ordenada. Y cuando eres responsable de repartir más de 11 millones de documentos y paquetes cada día, en todo el mundo, una mente ordenada no está fuera de lugar. UPS, tan seguro como si lo llevara usted mismo. Sin blanqueantes, sin abrasivos, sin aprestos, sin arrugas, sin problemas. Es una plancha SP con depósito extraíble. SP. Diseño sin problemas. Si te gusta lo nuevo, Frigo y Danone te presentan Yolka. Es helado y... ¿Helado? ¿Suave? ¿Cremoso? ¿Refrescante? Es helado y yogur. Yogur. Tan sano, tan natural, tan ligero, tan... Yolka es helado y yogur. ¡Oh, qué bueno! ¡Helado y yogur! ¡Genial! ¡Iresistible! Yolka de Frigo y Danone. Un placer de lo más sano. De Frigo y Danone. Se trata de disfrutar y tú sabes cómo hacerlo. Con minarina ligereza, enriquecida con vitaminas. Y mermelada ligereza, con más fruta y más sabor. ¡Mmm! Ligereza, todo el sabor y menos calorías. Para ser la primera marca de queso tierno, se precisan ciertos requisitos. Ser primero en calidad, primero en ventas, primero en merecer la confianza del ama de casa y naturalmente el primero, como siempre, sin conservantes ni colorantes. El ventero, el primero. Mocedades. Veinticinco años de música reunidos en un disco antológico. Amor de hombre. Maitechumía. Tómame o déjame, eres tú. Mocedades. Antología. Todos sus grandes éxitos. Ya a la venta. Acumulación de grasa, toxinas y agua. Piel mate acolchada y envejecida. Así está tu piel si tienes celulitis. Disminución centimétrica del muslo. Piel más lisa. Piel más firme. Así está tu piel si usas el ancil. Transdifusor anticelulítico en Ancil y MP24 Specific Zonas Rebeldes. Científicamente eficaces. Mi corazón corre de nata al sol cerca de ti. Siempre es verano. Mi corazón corre de nata es compartir una ilusión. Cuore de frigo. Corazón de nata. M uno en los habitantes. M uno en los habitantes. Qué delicia. ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Oh, qué maravilla! Siente el gusto de helados Carrascal. Tenemos superprecios. En nuestros supermercados, ofertas semanales. Y los precios, super. No existen precios como estos. Superfrascos y buenísimos. Precios así ya no se ven. Como somos más de 200 establecimientos, conseguimos mejores precios. ¿Y de ofertas qué? Esta semana, superofertas 2x1. Llévese 2 y pague 1 en productos de primerísima calidad. Supermercados El Árbol. Superprecios. Supermante. Supermante. ¡Suscríbete al canal! Fue en Santa, el agua mineral de Asturias Galas, Galopa, Glim, Gentil, Hijo, Genial ¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido! Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido ¿Por qué no te concedes unas vacaciones de verdad? En Salamanca, tiempo para vivir Del director de la colmena y los...